Titi Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ay Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ay Pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Ay, ay, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Buscate a una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, no Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No te enamores de mí Y déjame entrar, ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar. Lo siento, babá, no trates de enamorarme o no te abocoro, hace el tiempo que de nadie yo no me... Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar, tú me decías que morías por mí. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar.